El señor Cornejos Mejía Buenos días. El señor Nicolás Cornejo Mejía, por favor. Soy su nueva secretaria. El señor Cornejo Mejía ya tiene secretaria, señorita. No, debe haber un error. A mí me manda el señor Gastón, su primo. ¿Quién? No. Usted está despedida antes de empezar. Y usted dirá a Gastón que venga inmediatamente. Sí, señor. Se lo dije. El señor Cornejo Mejía ya tiene secretaria. ¿Sí? No, que no pase. No, no quiero verlo. Buen día. Pero si le dije que no quiero verlo, ¿qué pasa? ¿Es sorda? No, se la agarre con ella que no tengo nada que ver. Me transmitió su malo mensaje. Váyase, tengo el estomado de rebote y usted me pone peor. No, lo molestaré demasiado. Solo vine para hacer la presentación formal. ¿Qué presentación formal? La de Rosalía, su nueva secretaria. Habla inglés, italiano. Español, por supuesto. Usted la acusa ahí. Es la eficiencia de esta mujer. ¿No le dije que de eso me he ocupado yo? Ordenes superiores. Tranquilícese. Está rachacho con ella. ¿Sabe lo que hizo usted? Sí. No se molesten a explicármelo. Su café, señor. Llegué con dos cucharadas de azúcar. ¿Se lo dije o no se lo dije? La eficiencia, tía mujer. Señor, no me despidas sin haberme tomado una prueba. Soy una buena secretaria, muy eficiente y necesito un empleo. Tengo dos niños pequeños y mi ex marido no me pasa alimentos, pero... No se preocupe por eso, porque no soy faltadora. Usted está loco, loco. Yo no puedo pedirme eso. No, Arturito. No me puede dejar a pie. Yo hice lo que me pidió. Ya le di el dinero, así que basta, ¿eh? Está, está loco si piensa que voy a hacer eso todos los meses. Escúchame una cosa. Estoy con problemas y tengo que levantar todos los meses una hipoteca. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo, eh? Yo, yo no voy a hacer un desfalco cada vez que usted se lo cubra. No, no, no. Arturito. ¿Crees que vomite todo lo que sé sobre ti? No. No. ¿Me vas a negar tu ayuda? No. Está claro, entonces. Todos los primeros de mes, la misma cantidad de plata. Sí, está bien. Qué linda corbata tenés. Buenos días, señor. Buenos días. Entró como un caballo. Soy la nueva secretaria del señor Cornejo Mejía. Muy bien. ¿Y esos anteojos? Ah, no tiene 90, pero me dan un look decente. ¿Sí? Muy decente. Asquerosamente. Estoy lista para empezar. Eh, llévese esto, Abelardo. Ah, la misma noticia de siempre. Cuando no hacían nada, ¿por qué no hacían? Ahora, ¿qué hacen? Le siguen buscando la quinta pata al gato. Yo no sé qué quiere la gente, no se conforma con nada. Y los periodistas, haciéndole el caldo gordo a los mismos inútiles deciden. Perdón, señora, hablando de periodistas, hablaron de la revista Hola para hacerle una nota. Oh, por Dios, periodistas, periodistas son insaciatos. ¿Descansó bien? No muy bien. Tuve un sueño muy raro. Bueno, más bien fue una pesadilla. Soñé que un monstruo me quería matar. ¿Puede retirarse, Abelardo? Bien, señora. Y bien, usted dirá por dónde empiezo. Antes que nada, quiero decirle algo. No me gustó la forma en que usted entró a esta casa. Usted, usted es una preocupación para mí. ¿Yo? Pero, señora, le dije que yo nunca haría nada para perjudicarla, ni a usted ni a su familia. Bien, bien, pero de todos modos... Señora, voy a decirle la verdad. Siempre... La admiré, siempre. ¿Cómo? Dije que siempre la admiré. Desde que la vi en una revista. Sí. Estaba en una foto con un vestido. Bueno, no, en realidad no era un vestido, un vestido. Era como una especie de trajecito. Pero muy mono, muy elegante, muy... De señora. Y yo me dije, esta mujer, irradia a luz. Sabe lo que quiere, es segura, fuerte, importante. Sabe, muchas chicas a mi edad, bueno, quisieran ser estrellas de cine. Pero yo no. No. Yo siempre soñé con conocerla. Y bueno, para qué le voy a decir mentiras. Me gustaría ser como usted. Pero soy tan bruta que... ¿De veras? Sí, claro. Pero por supuesto. Me conozco toda su vida de peapa. Ah, el horóscopo suyo, los colores que le gustan. Y no solamente que es la empresaria más importante del país. Del mundo. Oh, por Dios, exageras. No, es lo más mínimo. No, para nada. Mire, yo siempre fui muy bruta, muy dura de cesera. No me entraba... No me podía estudiar un verso de memoria. Pero con su vida no sé qué me pasó. La admiración debe ser. Eso. Pero no digas cesera, porque no suena bien. Bueno, le dije que soy muy bruta. Eso se puede corregir. No me hagas esto, por favor. No se lo cuentes a la abuela. Ella me va a desfenestrar. Ahora, ¿qué pensaste que somos? ¿Acaso no sabes que el gerente del banco es amigo personal de la abuela? Que habla todos los días conmigo. ¿Cómo le vas a falsificar la firma? Por favor, no se lo cuentes. Te lo ruego. No puedo casarme. Además, no quiero. La verdad, Gastón, no te quería ir a tan estúpido. Ir a pedir un préstamo al banco que maneja todo lo nuestro. A la suerte que no te lo dieron. Justamente, como no me lo dieron, no le debemos plata a nadie. Por favor, no se lo digas. Pero es que no te lo dieron porque Romero se dio cuenta que la firma de la abuela no coincidía con la que estaba registrada en el banco. Por eso no te lo dieron. Me va a echar. Me va a echar de la mansión, me va a echar de la empresa. ¿Yo qué voy a hacer? Pero que ese no es mi problema. Yo le voy a dar esos papeles a la abuela. Si no lo hago yo, se los va a dar Romero, el gerente del banco. Él se dio cuenta enseguida, nada más que paró el asunto para evitar un escándalo. Pero yo se los voy a dar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué vas a ganar con esto? Mucho. Muchísimo. Voy a lograr que te peguen una patada muy fuerte, pero muy fuerte. Y vas a desaparecer de mi vida. Eso voy a lograr. Son cartas que debo contestar. Quiero que las clasifique por fecha. Después tomaremos nota de lo que escribiremos. Bueno, cambiando algunos detalles, es para todas más o menos lo mismo. Entidades de beneficencia. Se la pasan pidiendo. Comprendo. ¿Siempre trabajaste de payaso? Desde que aprendí a ser payasadas. Sí, claro. Bueno, no, pero en realidad, también ganaba bastante tirando las cartas. ¿No me vas a decir que te disfrazabas de gitana para leer las manos? No, no, eso no. No, y no me gusta mentir. Yo las manos no las he leído. ¿Qué? ¿Lo de las cartas es cierto? Uh-huh. ¿Tiras el tarot? Sí, pero con cartas españolas. A ver, dile a Abelardo que te dé un vaso de cartas. Enseguida. Permiso. No olvides los documentos, Lucrecia. Entonces vaya y pregúnteselo usted mismo. Vamos, dime las cartas rapidito y sin chistar. Usted a mí no me da órdenes. Es una orden de su patrona. Oye, las guardo ahí adentro porque usted también juega al solitario. No sea metereta, ¿quiere? No me hable así. Todavía me debe una. Yo no me olvido de lo de anoche. Lo estoy leyendo yo. Perdón. ¿Se puede saber por qué siempre eres tan desagradable conmigo? ¿Desagradable yo? No me digas eso, Miranda, que se me parte el corazón. ¿Ves? Es lo que te digo. Ahora mismo está siendo desagradable. ¿Y qué se supone que tendría que hacer para parecerte agradable? ¿Tratarte como una dama? ¿Es que acaso no lo soy? No. Aunque reconozco que te esfuerzas bastante en parecerlo. No me podés quedarte si quieres, ¿eh? No me molesta que perdas el tiempo mientras leo el diario. Y... Esto es viaje. ¿Está por irse o por venir? ¿Usted espera a alguien? Sí, a mi hija. Oh, Dios. A ver, ¿nás? Era un 7 de copa. Negocio en puerta. Va a ser un negocio estupendo. ¿A otro as? Ah, siete de bastos, buena cosecha Buena, ah, claro, negocio en puerta, buena cosecha Este va a ser un año maravilloso para su empresa Sí, muy bien, lo está haciendo Dos de bastos ¿Usted tiene alguna enfermedad? No, tonterías de la presión, nada más No, entonces enfermedad no es Es como Una tristeza, una gran tristeza Un dolor que vuelve del pasado Peligro que acecha Es como una herida que en cualquier momento se puede volver a abrir Antonella, quiero que lleves esto a la empresa Y lo entregues en mano a mi nieto Dile a Abelardo que le ordene al chofer que te lleve Bueno ¿Qué tiene? No, 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 te las regalo No, no, yo tengo las mías Está bien, no lo pierdas, ¿eh? Tiene un cheque firmado y dinero en efectivo Está bien, no se preocupe Está en buenas manos Permiso ¿Abelardo? 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 Abel Abelardo se fue a controlar al jardinero ¿Usted es la secretaria de la señora Lucrecia? Sí Abelardo me lo contó Bienvenida Mire, no sé qué le habrá contado a ese señor, pero Como no me caigo bien, debe ser todo mentira No, no se preocupe Yo conozco los bueyes con los que aro Son muchos años en esta casa Soy Amparo Mucho gusto Encantada, yo soy Antonella La vi ayer en el comedor recibiendo la mesa Ay, sí Me tuve que quedar a reemplazar a una empleada que faltó En realidad yo soy la cocinera Ah, discúlpeme, pero yo estaba buscando a Abelardo porque la señora me encargó una cosa Ay, sí, sí, lo sé, lo sé Cuando la señora da una orden, las ranas tienen que saltar más que nunca Abelardo está en el jardín Ah, gracias Si no lo encuentra, arranque una flor y va a ver cómo aparece resoplando atrás suyo Justo detrás de su cuello Gracias Uno de esos jugos tan ricos que usted sabe preparar No deje que me lo haga Amparo, ¿sí? No, no se preocupe Yo mismo exprimiré las nadanjas Gracias, Abelardo Usted es el único que me mima en esta casa Ayer a la noche hubiese jurado que Abelardo no es el único que la mima No importa Abelardo, prepáreme el coche Voy a salir ¿Cómo dijo? Que le diga al chofer que me prepare el coche Voy a salir ¿Es sordo o hablo en chino? No te agradeces conmigo No te agradeces conmigo Ja Brett Strand